Sin aviso, se lo llevó el destino Que pocas eran las horas cuando él estaba a mi lado Y ahora se hace de cañas, su corazón se ha dormido No me digas por favor, que no vuelvo a perder Pues para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí ¡Vamos! Recuerdo aquellos momentos que tan felices pasamos En los que tú me decidas Ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia Es muy injusta la vida Ahora solo me quedo yo, sin rumbo y sin tus carías No me digas por favor, que no vuelvo a verte Pues para mí, la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Óyeme Óyeme Pues para mí, la vida no es vida, si tú no estás junto a mí Bonitos Recoces 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 Lo que tú me decidas No me digas por favor, que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás junto a mí Gracias Precioso, gracias chicos